¡Hola chiquis! Bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo, hoy os traigo un super haul de Sephora, no os imagináis lo que he pecado, o sea, no digo más, tengo aquí 5 bolsas de Sephora, muy fuerte la verdad, entre Black Friday, Navidad, descuentos, bueno, bueno, tengo la tarjeta tiritando, os lo juro, y es que además tengo que informaros de una cosa muy importante para mí, estoy emocionada, feliz, contenta y todo gracias a vosotras, y es que Sephora ha vuelto a confiar en mí, me ha vuelto a dar un código de descuento en su web, tenéis un 20% de descuento en toda la web, en los pedidos superiores o iguales a 50€ con el código Sephora Susana, estoy, estoy que en las nubes, os lo juro. Así que nada, algunos de los productos que os voy a enseñar aplican mi código, sí que es verdad que hay excepciones, como por ejemplo, la paleta Rose Quartz de Huda, que me encanta, pero bueno, las colecciones de Navidad, en general la marca Rare Beauty y Pat McGrath también están excluidas de este código, pero otras muchísimas cosas, como por ejemplo, el Hollywood Flores Filter de Charlotte Tilbury, el supergrado de Natasha Denona, bueno, productos que me gustan muchísimo, están disponibles para comprarlos con mi código de descuento. De hecho, en la cajita de información os voy a dejar el vídeo en el que os enseñaba mis productos favoritos para Black Friday, pero que es para Black Friday y para no Black Friday, quiero decir que son mis productos favoritos de alta gama y que obviamente se puede aplicar el código de descuento y que os ahorréis un dinerillo. Deciros también, tengo la voz rarísima, lo sé, llevo todo el fin de muy mala, he estado fatal con la garganta, me he encontrado fatal, me voy recuperando poco a poco, pero la voz pues sigue ahí raruna. Así que bueno, no me voy a enrollar mucho más, en la cajita de información os voy a dejar el código de descuento, los enlaces de los productos, os voy a crear mucha ansiedad, chicas, o sea, preparad las tarjetas porque vais a pecar. Os recuerdo también que en la cajita de información vais a tener mi sí en Instagram, mi otro canal de YouTube, el grupo de ansiedad de Telegram y así que sí, vamos a empezar. Realmente, no sé ni por dónde empezar, es que hay demasiadas cosas, de verdad. Pero bueno, yo voy a ir sacando cosas y ya está. Bueno, en primer lugar, me encuentro por aquí esta paletita de Huda Beauty, que es la Chocolate Brown, es una paleta preciosísima. Mirad qué tonalidades tiene, como veis, tiene tonalidades marroncitas, doraditas, champán, tiene también algún que otro marrón morado, que ya sabéis que ese tipo de tonos a mí me encantan. En general, las paletas de Huda a mí me parecen espectaculares, creo que de toda la gama que hay de productos de alta gama, de productos un poco más lujosos, creo que la marca de Huda nos ofrece una calidad excepcional en cuanto a tonalidades y a sombras se refiere. Mirad qué potencia, qué pigmentación, vamos a hacer aquí un swatch de algunas de ellas para que las podáis ver. Me parecen espectaculares. Actualmente tenéis una paleta rebajada de esta línea, no es la Chocolate Brown, que está en la Chocolate Brown, es la Cambramel Brown. La cara del Brown está a 24,99 junto a una máscara de pestañas, por eso os interesa yo, os lo voy a dejar en la cajita de información porque esa paleta también es preciosísima. Mirad qué tonos tan bonitos, chicas, qué pigmentación, qué potencia, qué intensidad, qué reflectancia, bueno, una fantasía, sinceramente. Tengo una de ganas de hacerme un look con esta paleta porque todavía no la he estrenado, me parece fantástica. Así que próximamente nos haremos algún look, no sé si por algún directo o por aquí en un vídeo de primeras impresiones, lo que queráis. Vosotras ponedme en comentarios todos los productos que queréis que utilice en un vídeo de primeras impresiones y los pruebo todos para ver si realmente merece la pena comprarlos o directamente os ahorráis el dinero. Lo siguiente que pedí fue esto que, de verdad, si no me seguís por Instagram o por el grupo de Telegram, no os imaginéis las cosas que os perdéis, chicas. Hubo un fallo en la web de Sephora y pusieron la paleta de Anastasia a 20 euros. La paleta creo que cuesta 67 o así. Se equivocaron por cualquier motivo y la pusieron a 20 euros. Claro, yo que vi eso os avisé rapidísimo por Instagram, incluso muchas de vosotras os pedisteis hasta dos paletas, bueno, os volvisteis muy locas. Es verdad que al cabo de las horas ya se dieron cuenta de Sephora y lo cambiaron, pero claro, hasta el momento que hice, pues piqué. Aquí compré la paleta de Anastasia, aquí la tengo, es la Soft Glam. Yo tengo la Soft Glam 2, que es la mini, la tengo por ahí, que os la acabo de enseñar ahora mismo por Stories y es preciosísima. No la voy a abrir porque es para una de vosotras, la voy a sortear, bueno, la sortee el otro día porque me dieron un código de descuento de Sephora y os dije que cada persona que comprase entraba en un sorteo. Al final hice el sorteo y la ganadora, pues, ha ganado esta paleta. Entonces es por eso por lo que no la quiero abrir, básicamente, porque es para esa chica y, de hecho, el jueves es cuando voy a ir a enviar tanto los sorteos de Instagram como el de YouTube como también el del código de Sephora. Voy con el siguiente paquetito y pedí esta maravilla del señor. Yo se lo vi a Miss Glow, a Melina, y me creo mucha seaviva, la verdad. Vienen tres glosses de Charlotte Tilbury, es un set de Navidad, por tanto no aplica mi código de descuento, es una lástima, pero bueno. Creo que, de hecho, que está incluso agotado. Yo en la cajita de información os voy a dejar el enlace por si acaso está disponible en algún momento, pues, que lo podáis pillar. Y bueno, básicamente son los Mini Collagen Lip Bath Icons y trae tres tonos. Os voy a hacer un swatch de los tres. Yo he hecho swatch porque, de verdad, tenía una seiva en el cuerpo impresionante con este set y dentro de poco, pues, lo probaremos en un vídeo de primeras impresiones porque estoy con el ansia on fire. En primer lugar tenemos este de aquí, que es el tono Refresh Rose. Entonces vais a ver que no se va a ver mucho porque es como una especie de melocotón muy, muy, muy transparente, ¿vale? Entonces no se aprecia mucho, pero si a simple vista se ve precioso. Huelen como súper mentolados, chicas. Incluso me recuerda un poco a los olores que tienen los glosses que voluminizan los labios. No sé si estos van a ser de los que piquen, pero yo creo que no. Luego tenemos el tono clásico, que es el tono Pillow Talk, que es tal que así. Mirad qué preciosidad de tono. Creo que este es el que más me va a gustar de todos. Es un rosa amarronado, básicamente. Creo que estos glosses me van a encantar. Tiene pinta de ser bastante hidratantes y elegantes, sobre todo. Me parece muy bonito. Y por último tenemos este tono de aquí, que es el tono Work of No Shame. Y es este tono tan precioso. Es el tono más intenso. Es como un rosa amarronado, pero bastante más subido. Y es muy, muy bonito. Quiero también mencionaros lo que viene siendo el aplicador de los glosses, que me parece muy curioso. Parece como un corazón, ¿lo veis? Me parece muy chulo. No sé qué tal será la hora de aplicarse. Pero, de verdad, necesito aplicarlos ya. Necesito probarlos y ver si realmente merecen la pena. Yo creo que por 25 euros el tamaño encima no está nada mal. Y para ser de Charlotte, yo creo que está barato, sinceramente. 25 euros cuesta sin estar rebajado, sin ningún código ni nada. Luego ya si pilláis algún código en alguna ocasión, pues os saldrá más baratito. Lo siguiente que os enseño también es de Charlotte Tilbury. Es el color Chameleon. Yo tengo el tono Amethyst Afrodisiac. Y básicamente es una sombrita en stick. Tengo este tono de aquí, que es como una especie de morado berenjena. Es muy bonito. Lleva partículas doraditas, mirad. Ahora mismo lo llevo aplicado, lo que pasa es que no se nota mucho. Lo llevo aplicado como eyeliner difuminado, por decirlo así. Lo he aplicado así a grosso modo y lo he difuminado con un pincelito. Queda muy bonito, la verdad. Sí que es verdad que a la hora de difuminarlo se pierde un poco la intensidad. Pero como absolutamente todas las sombras, es normal. Pero luego al reaplicar, pues vuelve a estar mucho más intenso. La verdad que me ha sorprendido un montón. Es muy cremosa. Se ha trabajado súper bien. El tono me ha enamorado porque ya sabéis que yo soy muy de morados y el tono me ha flipado. Y la veo muy bonita, la verdad. Me ha encantado. O sea, la probaremos próximamente también en un vídeo de primeras impresiones. Aunque no sean primeras impresiones. Pero básicamente para que vosotras lo veáis en acción si no lo habéis visto por stories. Pero es muy, muy, muy bonita. Lo siguiente que os enseño es un producto de Rare Beauty. Es mi primer producto de la marca y me hace mucha ilusión, la verdad. Es el Soft Pinch Matte Liquid Blush. Básicamente un color de líquido que supuestamente queda mate. Yo cogí el tono Love, que es como una especie de rojo amarronado. En primer lugar, el packaging es precioso. Me gana muchísimo la forma que tiene, que sea doradito. La verdad que es una pasada. Mirad el aplicador que extraño es. Parece como si fuese un piececillo. Un poco extraño. Voy a haceros aquí un swatch para que veáis el tono. Es muy bonito, la verdad. Muy, muy bonito. Yo ya lo he esbacheado. La enseguida puede conmigo, la verdad. Es como, como os digo, un rojo amarronado. ¿Vale? Un pelín caldera quizá. Y creo que este tipo de tonos quedan ideales para ahora, para otoño. No sé por qué. Me gusta mucho este tipo de tonos. Actualmente mi código de descuento no aplica para Rare Beauty. Pero bueno, si os apetece comprarlo, pues que sepáis que el tono Love es tal que así. Tengo mil ganas de probarlo porque la gente habla maravillas de este producto. Así que bueno, si lo habéis probado, contadme en comentarios qué tal, qué os parece. Si me recomendáis en general algún producto más de Rare Beauty para que próximamente, pues, pueda picar con la marca. Tenía mil millones de ganas de por fin comprar este colorete de Huda Beauty. Es de la línea Glowish que he sacado hace muy poquito. Yo me cogí el tono 03 Very Juicy. Sí que es verdad que me sorprendió el tamaño porque es súper chiquitín. Pero bueno, la verdad que el precio no es muy, muy elevado. Es un colorete satinado, ¿vale? Lleva su espejito. Es un colorete satinado. Como veis el tono, el 03, es bastante intenso. Es como una especie de malva con subtono frío. Mirad qué tono tan precioso. Lo voy a aplicar aquí para que veamos un poco cómo es. Mirad qué maravilla. O sea, me flipa este tipo de tonos, chicas. Que son así como murados fríos. Bueno, esto va a ser de bonito. Es un pelín satinado. No mucho, no es excesivo. Pero sí que es un pelín satinado. Ya sabéis que a mí eso me gana. Me encanta. Tiene pintada, chicas. O sea, necesito probarlo. Pero de forma urgente, os lo juro, de verdad. Me flipa, me encanta. Como os digo, el tamaño sí que es verdad que me llamó un poco la atención. Pero bueno, como el precio está un poco muy allá. Creo que cuesta 21€ sin descuento. Y creo que con mi código se queda en 18, creo. Por ahí. O 17, creo. No me acuerdo. Miradlo o lo dejaré en la cajita de información en el enlace, ¿vale? También de Charlotte Tilbury, ya sabéis que es una marca que me encanta. Pues me compré alguna de sus sombritas. También de Charlotte Tilbury. Es que de verdad me encanta la marca, os lo juro. Me compré la sombrita individual en crema. Que es la Ice to Mesmerize en el tono pirucho. Que es el tono, pues, famosísimo. Es tal que así, ¿vale? Mirad que chula. De lujosa. Y en su interior es tal que así. Es muy bonita, chicas. Ya sabéis que los tonos moraditos, rositas, me encantan. Me gustan muchísimo. Y cuando vi este tono en la web, pues, me llamó muchísimo la atención. Ahora mismo lo llevo aplicado en el párpado móvil. Porque os lo estoy enseñando por story. Recomendando productos para comprar ahora con el código de descuento. Y es preciosa. O sea, os voy a hacer un swatch porque es divina. Es una especie de rosa mezclado con malva, con destellos dorados. Que no os imagináis lo bonito, precioso que queda, chicas. O sea, esto es maravilloso. Me parece una fantasía de sombra. Sinceramente. Me parece que es una maravilla. Es que es 100% yo. Porque es un rosa amalvado. Lo llamo yo así. O sea, que es como que tira a malva a subtono frío, a subtono grisáceo. Me gusta un montón. O sea, me llama la atención muchísimo. Y en el párpado no os imagináis lo bonito que queda. Me encanta. Soy enamorada. 100% vale la pena, chicas. Yo es que en general, siempre os lo digo. Los productos de Charlotte Tilbury a mí me merecen la pena comprarlos. Sobre todo ya si lo pilláis con código de descuento, pues ya es la caña. Como por ejemplo, el Hollywood Flore Filter de Charlotte. Cuesta 40, sí. Pero con mi código se queda en 34. Creo que se queda muy bien. Para el producto que es. A mí me encanta Charlotte, chicas. Me encanta. Bueno, chicas. Os voy a enseñar ahora una cosa que de verdad me tiene loca la cabeza. Os juro que nunca me había gustado tanto una paleta de sombras. Si me lleváis siguiendo unos cuantos días, pues os subí un vídeo exclusivamente con ella. Haciendo un maquillaje con ella. Y sí, efectivamente es la nueva paleta de Huda. Es la Rose Quart Palette. Que me parece preciosa por fuera. Como podéis ver, es holográfica rosa así como de cuarzo. Y es preciosa por dentro. O sea, es que tengo poco que decir sobre esta paleta. Si habéis visto el vídeo, creo que sobran las palabras ya. Porque, en fin. En primer lugar, las tonalidades son una auténtica pasada. Porque me parecen 100% yo. O sea, es que son 100% yo, literalmente. En segundo lugar, creo que la calidad es inmejorable. O sea, de verdad. O sea, necesité ver ese vídeo, chicas. Es inmejorable. O sea, tiene una calidad esta paleta. Una pigmentación. Una reflectancia de los tonos shimmer. Se trabajan que parece un sueño. La potencia, la intensidad. Todo, 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 todo. El conjunto es perfecto. Lleva espejo. Es una paleta bonita, resistente. Es que creo que ya no se le puede añadir nada más. Os voy a hacer algunos swatches porque creo que hay sombras que necesitáis conocer. Por ejemplo, Cosmic Love. O sea, hay algunas de ellas que son como crema a polvo. Por tanto, son súper cremosas. Y por tanto, súper intensas. Un sueño. Luego también está Blissful. Que Blissful es una sombra que a mí me tiene loca. Mirad, por favor, ese tono. Con como destellos verdosos. Bueno, una fantasía. Tenemos también Moon Magic. Que es otra fantasía. Por favor, o sea, es que... De verdad, podría hacer esto con cada sombra de la paletita. Os he hecho aquí un conjunto de swatches. Tanto de los tonos shimmer, que no son shimmer. Son como pigmentos, toppers, sombras, crema, polvo. Y también de los mate. De algunos mate. Porque necesito que veáis esto. O sea, creo que esto es que no... Fantasía. O sea, si la habéis rebajada o si no la habéis rebajada y os apetece mucho comprarla. Os juro que no os vais a arrepentir. De verdad. Y si os arrepentís es porque la paleta viene efectuosa. Esto es lo mejor que yo tengo en mi colección de maquillaje. Ya os lo dije en el vídeo. Que es la mejor paleta que tengo en toda mi colección. Y tengo muchas paletas de alta gama, eh. Pero yo como esto... Perdóname, pero no lo he probado. O sea... Es que no hay ni una sombra que no me haya gustado, chicas. Ni una. Yo de verdad, sin palabras. O sea, las mates se difuminan de bien. Se integran tan bien. No hacen nada de parches. Son como mantequilla. Eh, súper pigmentadas. Además, sin palabras. Os lo juro. O sea... Y los shimmels. Es que ni os cuento. Es que me parece... Hay una cantidad de variedad de posibilidades de maquillajes con esta paleta, chicas. Aunque parezca que no. Porque son así como muy... Como que siguen mucho la armonía de los rositas, morados. No. O sea... Hay una cantidad de variedad de maquillajes con esta paleta. Es que yo he visto cada cosa. A cada persona. Que he alucinado. Las necesitáis. O sea, si os gustan estos tonos. Las necesitáis. Compradla para reyes. Para vuestro cumpleaños. Pero compradla. Porque es que no os vais a arrepentir. Cuando digo que algo me gusta es porque me gusta mucho. Y lo sabéis. Y soy muy pesada cuando algo me gusta mucho. Y muchas veces me decís. Ay, es que siempre he enseñado los mismos productos, chicas. Si es un vídeo de favoritos. O un vídeo recomendando cosas. Os voy a enseñar lo que más me gusta. Lo que más enamorada me tiene. Y esto os aseguro que va a salir en muchos vídeos. Ya os voy avisando. Es mi última adquisición. Lo compré la vez anterior. Cuando me dieron el código. Pues obviamente tuve que utilizar mi propio código. Y probablemente esta vez también lo haga. Pues nada. Me pillé este set de Navidad. Que ahora mismo está rebajado. No aplica mi código. Pero está rebajado. Y creo que está súper bien de precio. Creo que ronda los 30 euros o así. Y vienen tres productos de la marca. Y además el colorete, por ejemplo, viene en tamaño grande. O sea, no es mini talla. Os enseño. Viene este colorete de KVD. Mirad qué bonito es el packaging. Me parece preciosísimo. Viene en el tono Fox Glow. Que es un tono como malba rosita. Mate. Pero sí que es verdad que es como lo veo yo por lo menos como un mate que no reseca. Que no apaga la luz, ¿sabéis? Lo tenemos que probar de todas maneras. Pero yo por lo menos a simple vista lo veo así. Me gusta mucho porque el subtono como veis es frío. Que ya sabéis que me encanta. Y creo que puede quedar muy, pero que muy bonito. De verdad. Por 30. Simplemente esto. Por separado creo que cuesta como 25 o así. Y en el set. El set cuesta 30. Y vienen con dos productos más. Ahí lo dejo. También viene este labial de aquí. ¿Vale? En un tono preciosísimo. Creo que es en el tono vinil. Y no es mate, ¿vale? Es el típico gloss muy opaco. Pero que escúchame. Por favor. Este tono. No me puede parecer más bonito. O sea, no me puede parecer más preciosísimo. Me parece una pasada. Y por último también viene el famoso eyeliner Tattoo Liner. Que, bueno, creo que probablemente muchos de vosotras ya lo conocéis. Es muy famoso. Tiene este... Pues esta punta que no me salía. Esta de aquí. Os voy a dibujar aquí un trazo. Parece que es bastante fino. Yo no lo he probado. Así que tengo mil ganas de saber si realmente merece la pena o no. Tanto que hablan de él. Y por cierto. Actualmente está la oferta de que por cada compra que hagáis de KVB os regalan este mini labial tan mono. Es de los Studed Kiss. Viene en el tono Lovecraft. Y de verdad es una monada. O sea, mirad qué preciosidad de labial. Pero es que, espérate. Porque por dentro es todavía más bonito. Mirad cómo es el tono. Os voy a hacer aquí un swatch para que lo veáis. Es mate. Es muy, muy pigmentado. Mirad qué tono tan precioso. Es como un malva frío. Yo creo que esto tiene que quedar en el labio, chicas. Maravilloso. Pero maravilloso, os lo juro. Así que nada. Por cada compra que hagáis de KVB este labial os lo regalan. Y bueno, ya por último. Esto no es de Sephora realmente. Lo compré en la web de Pat McGrath. Pero me ha llegado hoy. Y digo, pues ya que estoy, os lo enseño. Si me seguís por Instagram o por el grupo de Telegram lo habréis sabido. Y si no, pues lo habéis perdido. La paleta de Pat McGrath estaba rebajada en la web a 11 euros con envío gratis. De normal creo que cuesta como 25 euros o así. Creo recordar. Y estaba a 11 euros. No sé si sigue estando, eh. Si sigue estando lo dejo en la cajita de información. Pero 11 euros, chicas. Con envío gratis. Bueno, flipando. Mirad que tonos tan bonito, tan de Navidad, tan preciosos. Voy a hacer swatch, lógicamente. Voy a hacer swatch de tres. De los tres que más me llaman la atención. Uno de ellos es Duochromo. Oh my god. La pigmentación de estas sombras, chicas. El rojo es Duochromo. Es Duochromo como verde rojizo. No sé si lo estaréis viendo bien. Pero por favor, me seguís diciendo que esto no es fucking precioso. Por 11 euros de Pat McGrath. Con envío gratis. Chollazo. De verdad. Es que me tenéis que seguir por Instagram. Si no, os estáis perdiendo muchas cosas. Todas las ofertas, descuentos, cosas que encuentro que están guays. Os lo pongo por allí. Y también por el grupo de Telegram. Así que, chicas, encantada con esta paleta. De hecho, me he pedido otra para alguna de vosotras para sortearla próximamente. Y otra grande que me ha costado 51, cuando en realidad costaba, creo, que 84, 85 y me ha costado 51. Ya os la enseñaré cuando me llegue. Madre mía. Así que nada, chicas, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Espero que le deis like. Os recuerdo que en la cajita de información os voy a dejar el código de descuento, que es Sephora Susana. Os hacen 20% de descuento en todos los productos de la web. En pedidos iguales o superiores a 50 euros, ¿vale? Con algunas excepciones que las vais a tener también en la cajita de información. Os voy a dejar todos los enlaces de todos los productos que os acabo de enseñar. Al igual que también mis redes sociales. Tanto en mi otro canal de YouTube, mis Instagram, el grupo de Telegram. Absolutamente todo. Y así que sí, nos vemos en el próximo vídeo. Chau. Chau.